¿Qué es el triángulo amoroso? Mejor todavía los polígonos irregulares. ¿Por qué no se le dan tres dimensiones a la metáfora, por ejemplo? Bueno, la primera razón es porque el triángulo no tendría lugar. El primer cuerpo regular sería el tetraedro, así que por lo menos se necesitan cuatro para que la metáfora de la multiplicidad amorosa sea eficaz en tres dimensiones. Pero un icosaedro sentimental sería una linda cosa, que tiene que tener por lo menos 20 actores. Bueno, este triángulo estaba protagonizado, por un lado, ya que es un triángulo, por Julio César, un hombre impar, desde luego. Cuando Chico era terrible, Sila, que lo conoció de muchacho, se lo quería sacar de encima en esa época, porque lo hizo exiliar de Roma. Lo inscribió en una de sus listas, tenía unas listas negras, Sila, y después lo convenció de que no lo exiliara. Y dijo, bueno, yo voy a hacer lo que ustedes quieren, pero este tipo nos dará más problemas que mil Marios. Se refería a Mario, el dictador que fue enemigo de Sila, ¿no? Bueno, cierta vez siendo muy joven, Julio fue capturado por los piratas, y los piratas le dijeron que iban a pedir un rescate de 20 talentos. Mirá, César, bueno, vos vamos a pedir 20 talentos. Y él le dijo, yo te voy a dar 50, pero te juro que cuando esté libre, te voy a hacer pagar por esto. Y así fue. Una vez que quedó libre, capturó a los piratas que lo habían secuestrado, y los hizo ahorcar. Cierta vez dicen que pasó frente a la estatua de Alejandro Magno, y lloró, porque dijo, este muchacho a mi edad ya había conquistado la mitad del mundo. Y él sentía que todavía no había ni empezado. Pero empezó a brillar la estrella de César. Sabe, usted, vienen las guerras civiles, vienen las guerras de las Galias, y César volvió los ojos al mundo que rodeaba a Roma, y empezó a incorporar territorios que Roma no poseía. Y lo decía con tanta rapidez que le cupo decir aquella frase, que vaya a saber si dijo, ¿no? Veni, vidi, venqui. Vine, vi, vencí. Que vaya a saber. Lo dijo o no lo dijo, pero lo que sí hizo fue incorporar nuevas provincias a Roma. Roma se engrandeció, pero conforme crecían sus territorios, crecían también sus necesidades. Era muy difícil conseguir trigo, y el trigo en aquella época estaba en Egipto. Era el gran productor de trigo del Mediterráneo. Y cada vez que había un conflicto en Egipto, si me permiten la involuntaria asonancia, qué extraordinario esto, ¿eh? Un conflicto en Egipto. Un conflicto en Egipto. Y mejor todavía, y ya consonante, un conflicto en Egipto. Bueno, cada vez que había un conflicto en Egipto, faltaba pan en Roma. Y ya se sabe cómo es la falta de Marroco, que suele generar serios disturbios. Entonces se le ocurrió a César que la mejor manera de asegurarse el trigo de Egipto era conquistando el Egipto. Y así lo hizo. Estaba gobernado por una reina que viene a ser el segundo lado de este triángulo, y el principal. Y era esta jovencita Cleopatria, por no decir Cleopatra, que no era egipcia, como ustedes saben. Más bien griega. Era más bien griega, desde luego. Era descendiente de los Ptolomeos, que eran descendientes, además, de uno de los generales de Alejandro Magno. No eran egipcios. Pero, desde luego, la demasiada permanencia en aquellas tierras los había contagiado de muchísimas costumbres egipcias, entre las que figuraba, por ejemplo, la del incesto. No la del insecto. En Egipto. Si no, la del incesto. Es decir, la de casarse los reyes con sus hermanos. Cosa que precisamente había hecho Cleopatra por dos veces. Primero se había casado con su hermano, Ptolomeo XII, y después con su otro hermano, que también se llamaba Ptolomeo, y que para diferenciarse llevaba un XIII. En realidad tenían otros nombres. Tenían segundos nombres. Y después reinó esa. El incesto era ritual y obligatorio, y esa era una costumbre egipcia y no griega. Al llegar César a Egipto, Cleopatra había desaparecido. No se sabía dónde estaba. Se suponía que había huido a alguna parte, y un día le avisaron a César que llegaba un sirviente de Cleopatra, o quizá un mensajero, un señor Apolodoro, y venía a traer una alfombra de regalos. Efectivamente, llegó el señor Apolodoro con la alfombra al hombro, si me permiten, esta vez la involuntaria aliteración. Aliteración. Muy bien. Desenrolló la alfombra ante los ojos de César, y adentro de la alfombra estaba Cleopatra, hermano. Ah, mira vos. Supongamos, total, no nos cuesta nada, que estaba desnuda. Ya es mucho a suponer. Es más lindo. No, pero sí puede. No cuesta. Cuesta la misma guita. Bueno. Se cuesta lo mismo de me la desnuda. Y César, cuando la vio, dijo, ajá. Así que esta había sido la famosa alfombra. Qué linda alfombra. Ave César, soy Cleopatra, le dijo la joven mujer, que era bella, morena. Algunos dicen que se teñía de rojo, ojos muy brillantes. Bueno. Otros sostienen que su hermosura era relativa. Eso lo dice Plutarco, que no la quería mucho, ¿no? Plutarco jura que tenía la nariz aguileña, pechos menudos y cónicos. Son mucho mejores, de todos modos, los pechos cónicos que los cómicos. Bueno. Plutarco dice que, si bien su belleza no era asombrosa, sabía escuchar. Ah, psicoanalista. A mí no me hubiera gustado nada. Me quedé pensando, no es una mina para usted. El caso es que fueron amantes esa noche, César y Cleopatra. Ahora bien, Julio César debía volver a Roma, y tenía ganas de volverse con Cleopatra, pero ya saben ustedes que César estaba casado con una chica, Pumpeza, aquella misma que en cierta ocasión se entreveró, o tuvo un pequeño malentendido con un señor Clodio, de resulta del cual César dijo aquella famosa frase, la mujer de César no solo debe ser inocente, sino también parecerlo. Bueno, César se la llevó al final a Cleopatra, qué tanto ni qué tanto, ¿no? Y la instaló en un cotorro a todo lujo. Ah, mire usted, cotorro. Tengo un cotorro, hay que ver cómo tengo mi cotorro. Roma en ese entonces era una república, pero ciertas costumbres ya empezaban a orientalizarse. Catón era un gran enemigo de Julio César que decía que César estaba todo el tiempo estudiando el modo de arruinar la república. Ante la llegada de Cleopatra, Roma se dividió en dos bandos. Los que estaban a favor de Cleopatra, ¡eh, qué buena que está esa mina! ¿Qué sé yo? Y los que estaban en contra, mira qué loca torranta, qué sé yo. Yo creo que los dos tenían razón. César tuvo que abandonar a Cleopatra para combatir en España. Y dijo, momento que voy hasta aquí, hasta Hispania a combatir. Cleopatra se quedó sola en Roma y allí sufrió el ataque de muchos enemigos, porque, no porque, como dato al margen, hay que decir que Roma ya empezaba, además de orientalizarse, a corromperse. Llegó César a principios del 45 y en una pequeña reunión que hubo en la casa, le presentó a Cleopatra un muchacho, un tipo guapo, de 38 años, alto, atlético, un buen orador, que se llamaba Marco Antonio. Hola, qué tal, nada más. Marco Antonio era un antiguo enemigo de César, que, ulteriormente, se convirtió en propagandista de Julio César. Propagandista es una palabra que no tiene sentido, en esta época viene a ser un anacronismo. Propaganda es en verdad una convención de cardenales, ya veremos por qué, no importa por qué. Marco Antonio era uno solo, se llamaba Marco Antonio, y quería que César fuera emperador, a lo mejor César también lo quería porque andaba en carros alejandrinos, organizaba sus juegos, aparecía azúcar en las monedas, tenía laureles de oro, había inventado un nuevo calendario, bueno, pero eso no era por ser emperador, sino más bien para acomodar las siembras y las fiestas al año verdadero, o sea, acomodar el año político al año astronómico, cosa que no ocurría como ya hemos explicado muchas veces en el programa. Bien, inventó el calendario, trajo de Egipto además de una mina fenómena, la idea que tenían los sacerdotes de Om acerca del tiempo, que era una idea mucho más precisa que la de los romanos. Qué curioso, ¿no? Porque el sol, usted sabe, no tiene demasiada idea de las conveniencias civiles y entonces, más allá de las fiestas, del primero de año, qué sé yo, da la vuelta siempre a un ritmo que por ahí no es el del año civil y se arman unos líos bárbaros, ¿no? Qué curioso, ¿no? Pero en realidad no es el sol, sino la tierra la que suele dar vuelta, pero, respetemos a los tolemaicos, estamos con una, este, de la misma faliria del tipo que instauró el sistema tolemaico, es decir, que según el cual la tierra está bien firme como piojo de peluca en el centro del universo. Pero bien, este, a mí, ¿qué quiere creer ese tipo Galileo? No me gusta nunca. No le gusta. Bueno, un día hay una conspiración contra él. Vienen los idos de marzo, ya saben ustedes, hay que leer el libro de Tarthorn Wilder y unos amigos le dijeron, mirá César, que te la van a dar. Tenía unos amigos un poco lufas. Le dijeron, te vas a comer un garrón, César, y César dijo, mejor morir de una vez que vivir temiendo la muerte. Y entonces concurrió al Senado, donde suponía que no debía, se suponía que no debía concurrir, y dijo también, quién sabe si lo dijo, pero, qué muerte más hermosa que la menos esperada. y efectivamente se la dan a Julio César en los idos de marzo. Lo matan, ya saben ustedes, Leopatra se quedó sola en su cotorristo, pero los vecinos ya empezaron a tratarla más. Cuando estaba César, nada, pero después le empezaron a negar el saludo, y Leopatra se las tomó. Volvió a Egipto y se puso a saludo. E hizo muy bien, porque asumió en Roma el poder un triunvirato, ¿eh? Un triunvirato integrado por Juan José Paso, Juan Larrea y Manuel de Sarra. No, 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 era otro triunvirato, ¿eh? Ah, no, no, aquí está. Octavio, que después fue Augusto, ¿no? Marco Lépido y Marco Antonio, aquel mismo muchacho del que hablamos hace tres minutos. Leopatra se fue. Y recuerdo una anécdota de César que hemos contado alguna vez. Dice que cada vez que entraban a una ciudad nueva, hacía gritar a los pregoneros lo siguiente, César, ¿eh? Encerrada a vuestras mujeres que ha llegado el divino calvo, marido de todas las mujeres y mujer de todos los maridos, porque habrá de saberse que César navegaba a vela y a bambos. Bueno, pero ahora tenemos a Cleopatra otra vez en Egipto. Marco Antonio, integrante del Triunvirato, se mandó un viajecito al Asia Menor, no Egipto, y le pidió a Cleopatra por medio de unos emisarios que se reuniera con él en Tarso, la ciudad en donde no mucho después nacería Pablo, ¿no? viene la mina y se presenta lleno una embarcación con remos de plata, esclavas, una orquesta, muchachos impúberes que la abanicaban, parecía el crucero del amor, y se le presentó a Marco Antonio y le invitó a morfar. Dice, ¿no quiere venir a morfar al barco? Marco Antonio entonces ya tenía 42 años y la mina 29, una buena edad para los dos. En la comida surge aquella famosa apuesta, Cleopatra dice que lo va a invitar a una cena que va a costar 10 mil, no, 10 millones de sectarcios, y él no le cree, era muchaguita, no sé cuánto, en un tiempo lo sabía, pero ya me cansé, y lo olvidó, me cansé, y él dijo, no se puede gastar tanta guita en una cena, y Cleopatra tomó una perla carísima, la disolvió en cierto vinagre, y se tomó el vinagre, y le dijo, ¿querés que siga? No, no, dijo Marco Antonio que era muy ahorrativo, te doy la apuesta por ganada. Bueno, se hicieron amantes, y ahí se completa el triángulo, pero a Marco Antonio le empezó a ir mal enseguida, tuvo unas batallas desfavorables con los partos, si me permite, perdió, pero celebró un triunfo en Alejandría como si hubiera ganado, y ahí se enamoró de Cleopatra, perdida meses, divorció de su esposa, cambió el testamento, una ruptura terrible, dejó a los hijos que tenía con su mujer en la vía, y Octavio, en Roma, que era medio pariente además, leyó aquel testamento y dijo, momento, esto lo arreglo yo, no lo voy a permitir, y Octavio, integrante del triunvirato, que era otro triángulo, declaró la guerra a Cleopatra y avanzó con sus tropas, mandó la flota de Agripa y encontraron a las tropas de Marco Antonio en acción, hubo una gigantesca batalla naval, en cierto momento hubo unas naves que se retiraban y alguien le dijo a Marco Antonio que era Cleopatra que lo estaba abandonando, y él creyó que Cleopatra lo traicionaba, otros le dijeron que Cleopatra había muerto, bueno, el caso es que Marco Antonio se clavó un puñal en el pecho, ya moribundo se hizo trasladar a Alejandría para morir con Cleopatra, pero no pudo ser, Octavio siguió persiguiendo a Cleopatra hasta Alejandría, Cleopatra trató de seducirlo, como había hecho ya con Marco Antonio y con Julio César, pero Octavio era otra clase de tipo, iba a ser el primer emperador romano, Augusto, y la tomó prisionera, al ver que la privaban de su libertad, es fama que Cleopatra tomó una cesta de higos, ¿entiendes lo que le digo? donde había un áspid, que es una viborita venenosa, se hizo picar y murió, dicen algunos que está enterrada con Marco Antonio, pero no sé, otros dicen que en uno de sus primeros encuentros, Marco Antonio queriendo saber qué clase de mujer era, consultó con el médico personal de Cleopatra, porque había oído decir que era una mujer insaciable, y el médico le dijo, efectivamente así es, hubo una noche en donde se hizo amar por 118 hombres, no vio el médico, no habla muy bien de esos hombres, ese número, imagínense, no habla muy bien de los hombres de Alejandría, no te va, hasta luego, bueno, estoy sacando cuentas, ¿no? como poder ya se puede, hay que apurar un poco, es un problema, hay que bajarse a tiempo, sí, claro, es un problema de gestión, más que nada, son bien, de orden, dice usted, nada de, nada de cosa mundana, de bueno, y qué tal, que diga, no, no, a los hechos, ya, claro, bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla, querido Ronón? Bueno, ya que en definitiva de amor estamos hablando con esto de los triángulos y usted habló de Tarso, al amigo Saulo que ha escrito que sin amor de poco vale la vida y poco es uno si no es gracias al amor, ¿no? A los que sufren por amor pero no a los que se matan por amor, estaba pensando en este muchacho que se clavó el cuchillo y me gusta la imagen del Guet escribiendo la obra de alguien que muere y se mata por amor pero escribiéndola no matándose él, ¿no? Pensando en el Guet al amigo Pitágoras que de triángulos ese sí que sabía mucho y si usted me permite a una participante creo yo de algunos triángulos de un triángulo real que es Mary Shelley que es una escritora extraordinaria y me gustaba mucho que se supone o se dice ese chimenta que con Lord Byron y el amigo Shelley sería un triángulo bastante interesante pero no, usted no puede hablar así de personas que no están presentes un momento, ¿eh? mantenga la prudencia que viene observando hasta ahora porque... porque dijo prometido y ya que estamos a dos víctimas de un triángulo estoy pensando en Ares y Afrodita que al ser descubiertos por el esposo por el marido quedaron así expuestos recuerda usted claro porque a estos le había puesto una trampa le había puesto una catrera una especie de de red de medio mundo los tipos se acostaron ahí y el tipo le apretó un botón y quedaron como colgados adentro de un asco me era y los señores no, yo dice ese debe ser el de la izquierda de la derecha Carlitos Ares ¿con qué vamos a ilustrar esta charla? no lo sé encontramos un tanguito de dice por lo que se llama tres esperanzas que no es tan mal porque pero no fueron tres esperanzas fueron dos fueron dos protagonizadas por tres personas